Música A todos los gitanicos que vengan a pedir a la niña Y nada, pues así somos todos los gitanos Esperando la llegada del novio A que vengan a pedir a la niña A ver si viene el novio porque está enamorado el niño Y a ver si viene Y a ver si tenemos el sí de la niña Que me lo ha dicho y a ver lo que dice Pues aquí están todas las familias Aquí están todas las familias Y estamos esperando A que vengan el novio Que vendráis para pedir a la niña Y estamos esperando Muchos gitanos cantando Muchas flores en el aire Las niñas se visten guapa palao Fiesta de chatán y un pao Lluelo de pureza Representa lo más grande Son las rosas del respeto Lo que cuentan y lo que valen Lagrimillas de alegría En la mejilla lo exhumaré Se respira la armonía Ya sabes que te borrase Cuando le cantan mi caballo moro Y los ojitos del novio son fieles Cuando le cantan que guapa es la novia Cuando los viejos desean la suerte Cuando el panino desciende a la rosa Cuando se ha visto que calla Buenas tardes tengan la familia En Cristo y en Dios Aquí venimos A un pedimiento A los niños El padre A conocer la familia Quien me conocerá Mucho que me conoce Yo soy el barro de media El barro de los hoteles Para descansar Que borrió Yo soy el barro de medios Y me digo Ser hijo de toda familia Porque Mi nieto Concedido Pues Quiero que quiera a su hija Y me digo A pedirle a la mano Con permiso de usted Si, agarrar la mina ¡Dole! Espérate que la seque Espérate que la seque ¡Dole! Espérate que la seque ¡Dole! Ven atrás Estaba guapa ya Estaba guapa ya Estaba guapa ya Espérate Está grabando Estaba guapa ya Más que estos hombres han venido, me han dicho que sí, que dice que el niño de allá te quiere. ¿Tú que eras niño? Sí. ¿Que eras niño, dice? Está guapa, está guapa, está guapa. Venimos con la pequeña, esta niña está guapa, Dios la bendiga mucho. A niños y a tu familia. ¿Tú que eras niña? ¿Tú que eras niño? Con gloria a tu padre, a ver quién se va por el medio, mano. ¡Bien! 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 Bueno, hermano, ya está todo Bueno, pues yo voy a besar a mi Voy a decir una palabra Abraza a tu pueblo Voy a decir una palabra Que tiene un padre Y yo, un hijo más de acá ¡Que vivan los novios! Voy a hablar de una cosa Que es una cosa muy Muy delicada Y muy formal Entre nosotros Lo único que le pido a la niña Que respete Que se respete Al novio Y que el novio Respeta a la novia Es lo principal De los noviajes Que tengan un respeto Y un respeto Y un respeto Así a todas las familias Y un día mañana Estiramos con las cabezas levantadas Diciendo Gloria al Padre Y gole al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Amén 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 Hermano Tobillas Por favor ¿Estás por la que yo? El Tobillas Mi padre soy yo Espérame los perros Dios y su madre Suegro Buenas Y yo creo que un pedido a nosotros nos honra mucho como gitanicos, pero si Dios está en este pedido, pues nos honra más. ¿No os parece si hacemos una oración para que Dios los bendiga en este trance que van a pasar como novios, para que Dios los guarde, para que se casen y sean felices hasta el final? ¡Vamos a orar por ellos! ¡Vamos a orar por ellos! Todos de su vida, Padre. Señor, guárdalo, Señor, en este trayecto, Dios mío, en este viaje, Padre. Y bendice, Señor, sus casas, Señor, de sus padres, de toda su familia, Dios mío. Gracias en el nombre de Jesús y que vivan los novios. ¡Viva! No me llames más que ya no voy, no creas que me tienes emprujado con tu amor. No me llames más que ya no voy, no creas que me tienes emprujado con tu amor. Pienso que tu cariño no me ha dejado, no me ha dejado, aunque tú sufras y rabia y llores por dentro, yo por tu cuerpo y por tu cara estoy que me muero. No me llames más que ya no voy, no creas que me tienes emprujado con tu amor. No me llames, no me llames más que ya no voy, no creas que me tienes emprujado con tu amor. Lele, 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 lele. Ya salí cantando. Si paso por San Fernando le voy a poner a José una rama de azucena y una rama de laurel y una varita de nardón. y una rosa y un clave, y una rosa y un clave, y una rosa y un clave, y florey de romero verde que por el aire pa' iré. Déjame, déjame llorar, pa' que mi llanto vaya al mar, pa' que mi llanto vaya al mar, déjame, déjame llorar. Por favor, no vengas más a venerme, ni me molestes, mucho lo siento, eres muy moderna y no me gustas, eres muy libre de pensamientos. Te gusta salir con tus amigas, de noche y día, y yo no quiero, no te olvides que sin el opuro, soy de otro mundo, soy canatero. Corre, baby, dile a tu gente, dile lo que ha sucedido, toma el anillo de boa, que no me caso contigo, que no me caso contigo. Si piensas que voy a volver, te espera un besito, porque no quiero que esperes de pie. Seguro que me empiezo a cansarte, seguro que me empiezo a cansarte, mi corazón mañana viene a la hora, y pienso hacer castillo en el aire. Si piensas que voy a volver, te espera un besito, porque no quiero que esperes de pie. Seguro que me empiezo a cansarte, mi corazón mañana viene a la hora, y pienso hacer castillo en el aire.